Cómo no amarte Después de todo lo vivido Hoy sufre mi corazón No permitiré que nuestro amor se muera Hago hasta el imposible por no perderte Ahora me dejas me dices que ya no me quieres Solo jugaste, mataste mis sentimientos Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dices que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Oye mi amor Conmigo sin mí Yo te quiero verte siempre feliz corazón Hoy me doy cuenta Que lo nuestro no era amor Sin una simple ilusión Angelito Yuki Lema Marcando la diferencia No permitiré que nuestro amor se muera Hago hasta el imposible por no perderte Ahora me dejas me dices que ya no me quieres Solo jugaste, mataste mis sentimientos Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dices que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Y esto es un suspiro de amor Voy a llorar, voy a sufrir por mi suerte Dices que nunca volverás tú a mi lado Qué mala suerte el haberte conocido Solo jugaste, mataste mis sentimientos Dime qué le digo a mi corazón Para que entienda que ya no estás a mi lado Desde la ciudad de los eternos carnavales Tu carismática del amor Alexandra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!